Hola hermosos, ¿cómo están? Es hora que se encuentren súper bien, mi nombre es Saki Santana para las personas que no me conocen y si tú eres una de ellas, pues te invito a que me sigas en mi canal, simplemente darle suscribirse y no te olvides de activar la campanita para que siempre te informen cada vez que yo subo un video. El video del día de hoy es mostrarles unas cositas que he comprado en Aliexpress que para los que no sepan, Aliexpress es una página china y es una página por internet, obviamente donde puedes comprar diferentes tipos de productos hay de todo, desde artículos para la casa, ropa, accesorios cosas para bebés, cosas para jardinería, o sea hay de todos, electrodomésticos, cosas para carro, yo creo que hay de todo o sea de todo lo que se te puede imaginar que tú necesitas, incluso hasta cosas que tú no necesitas eso lo vende Aliexpress y la cualidad de esto es que es una página donde hay muchísimos proveedores o sea casi que todo el mundo, todo el que quiera poner sus productos ahí, no sé cuál sería la forma pero los puede colocar ahí, incluso están páginas como Shein que también tienen su página particular pero ahí también encuentras artículos de Shein, de hecho hay unas cosas que me compré una cosa que me compré en Shein pero lo compré por Aliexpress porque ya tengo como todos mis datos, mis cuentas ahí entonces se me hace muchísimo más fácil, obviamente como todas las páginas chinas, esa tiene una particularidad que las cosas son buenas, bonitas y baratas si tú aprendes a comprarlo obviamente como siempre te puedes llevar unas sorpresas un poco desagradables cuando te llegan algunos productos como en el caso de lo que me pasa que les voy a mostrar pero por lo general estoy muy contenta con las cosas que me han llegado, los precios han sido buenísimos incluso las cosas que me llegan feas, por lo que pagué la verdad sería muy sinvergüenza si esperara que me llegara como no, o sea me llevan cosas muy de acuerdo al precio y no siendo más, para marcar esta introducción vamos a empezar con el video la primera pieza que les voy a mostrar es esta falda y esta falda como ya les dije, todo lo compré en Aliexpress pero todo tiene diferentes proveedores, yo me fijo muchísimo en eso y sobre todo cuántos seguidores tienen y todo eso porque eso te hace dar como una idea de si los productos que se venden son buenos o definitivamente te va a llegar expectativa a realidad entonces esta falda, la primera que me compré fue esta faldita de acá que esta la compré en un proveedor que se llama Simple y esta me encanta, sobre cada uno de los productos, tallas y todas las cosas esta falda me parece súper buena, el material es como muy sintético, no vamos a mentir pero esta es como la imitación de una falda de Zara que la verdad es que la fui y la busqué muchísimo pero acá en el país donde yo vivo como que no llegó o sí llegó pero como que llegaron muy poquitas unidades y se acabaron súper rápido y la vi por internet y dije, esta es mía ven, viene plisadita los plisados ya la he lavado muchas veces y los plisados no se deshacen que era como el temor que me daba y los plisados no se deshacen para nada la terminación es igualita que la de Zara y tiene este cordoncito este sirve para regularla el tamaño es midi, aquí les voy a mostrar también cómo me queda y me parece súper bueno definitivamente este es para mí un muy 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 buen producto vale la pena totalmente lo siguiente que me compré, como les dije me compré un artículo en SHEIN pero no desde la página de SHEIN sino desde la página de Aliexpress y es esta blusita de acá que la verdad es que para mí fue exactamente lo que pedí no puedo exigir nada más el precio no lo recuerdo pero aquí les voy a dejar toda la información la tela es muy bonita, muy buena me gusta porque aunque es como medio satinada no es un brillante feo es un brillante muy bonito se ve como de muy buena calidad los botones de pronto se los cambiaría porque los hace como se notan como muy baratitos pero como igual es una blusa que tiene chispas negras y los botones son negros de pronto no se notan mucho tampoco así que para mí está bien les puedo poner un muy buen puntaje aquí en las manguitas también tiene botoncito y es abierta y la manguita es acá les voy a mostrar cómo me queda y definitivamente esto sí o sí voy a comprar más productos de ahí porque me gustaron muchísimo y esas serían las dos únicas piezas de ropa que he comprado bueno el siguiente producto que compré fueron estos zapatos vi acá que estos fueron como me encantaron los super hiper mega recontra recomiendo no pueden ser más baratos porque serían mentira miren así me gustó esto mucho que tenga la suela roja el tacón es como mini no es muy largo aparte son muy muy cómodas entonces bueno el que el tacón sea también ancho te da como una seguridad bastante el caminar y son como de gamusita lo único que tiene malo esto pero igual le pasaría a cualquier producto que sea de estos que como es gamusita se le pega todo pero pues bueno ya lo usé yo creo que igual me hubiera comprado unos zapatos aquí me hubieran costado 50 mil pesos igual me hubiera pasado esto si lo compré en este material de todas maneras sé que una buena técnica es simplemente pasarle como un trapito mojado o un cepillito mojado y queda como nuevo así que pero las súper recomiendo son súper cómodas siguiendo por el mundo de las botas otras que me compraba estas sí que no me las he enseñado no sé qué tal sean cómodas si estuve caminando como por la casa y son como un poquito o sea no se sienten rara pero estas de acá como que no me encantaron así como en su totalidad porque esta parte es como muy salida me encantaría que fuera algo o sea siento que le sobra toda esta parte no sé si lo ven y me encantaría que fueran como así como para que el pie se viera como más estilizado pero de todas formas en cuanto a calidad y todo eso se ve súper bien el tacón es un poquito más alto lo cual me gusta muchísimo porque yo no tengo muchas botas con este tacón tan alto pero me parece súper bonito porque te estiliza muchísimo más la piel la pierna porque te estiliza muchísimo más la pierna así que o el pie no sé o las piernas déjame en las piernas así que sí las voy a mandar a arreglar pero en cuanto al costo y todo eso creo que eran un buen creo que eran un buen precio por dentro están súper chéveres porque tienen como esto que es como peludito entonces para este invierno que se acerca va a estar muy rico porque va a estar bien calientitas por otra parte me escogí estos zapatos que sí se ven como con mucho tacha lo único que una de las cosas que no me gusta de Aliexpress es cuando tú escoges algo que es dorado te venden ese dorado feo fake o sea como demasiado dorado no como el dorado normal sino como dorado amarillo charo no sé cómo decirlo pero es como demasiado amarillo entonces eso me pasó con estos zapatos pero la verdad es que yo los a mí aunque vean con ese amarillo tienen algo malo que eso no va a durar nada porque el día que me lo he puesto una sola vez y el día que me los puse miren ya se salió una de las pepitas pero por ahí las tengo para echarles como pegantito y lo que voy a hacer es como abrir esto y ahí echarles una gotita de esas cosas que pegan para que así no o sea como que me duren mucho más porque de verdad que me encantaron súper súper baratos me parecen súper bonitos se ven súper bonitos me salen con todo o sea te puedes colcar como la otra vez me los puse como un pantalón negro una blusa negra y te pones tus zapatos y ya es como te ves diferente me parece como muy cool no sé a ustedes qué les parezca díganme si les parece too much demasiado o si les parece bonito o si este es como yo creo que esto depende es como por gustos estos son mis gustos y creo que a mí me gustan los zapatos que son así como los zapatos que se vean como diferentes porque puedes colocarte cualquier cosa que sea sencillo porque tampoco soy como muy extravagante de arriba a veces pero en los zapatos sí me gusta como recrear la imaginación y por mí tendría muchos zapatos de estos estilos como muy raros entonces sí son muy muy cómodos otra cosa de las que también es importante es la entrega todo lo que son ropa y zapatos llegan súper rápido no se mueren más de dos semanas lo cual está súper bien pero lo que son como accesorios o cosas que son más chiquititas o más baratitas no sé que te cuestan 200, 300 pesos porque cosas que me han costado a ese precio se te pueden demorar mucho, mucho, mucho tiempo el otro producto que me compré fueron estas botas que también me gustaron muchísimo son así tienen una suela ya como más chiquitita un taconcito mucho más chiquito esto es como para colocar como con jeans y cosas así esta ya no es obviamente es como imitación a cuero muy fake pero muy bonito me parece que se ve súper lindo y aparte tienen esta caída que con jeans se ven súper bonitos hace rato quería unas botas así como fueran llevaderas como para el día a día bueno aparte son muy cómodas llegaron súper rápido muy económicas mis favoritas aunque están muy cochinas es que las he puesto como violín prestado son estas de acá que también son unas ugly shoes y son blancas están muy cochinas porque es que me la pongo todo el tiempo y yo soy muy mala para lavar zapatos son estas miren esta suela que tienen tan grandes tan hermosas y así que son súper cómodas para llevar también les dejaré el link de todos los productos que les he mostrado se los dejaré en la cajita de información por si les gusta algo vayan y le hacen click y pasando ya terminando para no hacer más largo este video unas cositas de accesorios que he comprado y lo primero fueron estos aretes de acá que me parecieron preciosos los colores ni que decirlos para el verano me parecen increíbles viene como amarillo con fuzzi a la combinación me parece increíble igualito ahorita que ya empezó el invierno yo me las sigo colocando y me parecen hermosos sobre todo tengo un pan un enterito verde y me lo coloco con este como que de color a mi me encantan esa combinación es así como que yo soy muy colorinche y lo otro que me tienen también súper enamorada aunque no me costaron tan baratos pero tampoco tan caros como los originales o si fuera algo de oro o algo así fueron estos los famosos ojitos que yo creo que todo el mundo tiene en su haber o bueno casi todo el mundo y me parecen hermosos la calidad todo o sea no tienen nada que envidiarle a cualquier ojo a cualquier ojo que hayan comprado en otra parte de todas formas este me costó como 5 mil pesos si uno dice como ah bueno o sea si uno ve las cosas de AliExpress cuesta mil dos mil pesos esto no es lo más barato pero de verdad que en calidad están súper súper buenos si ustedes quieren que les dure muchísimo más porque por ejemplo a mí es que me lo coloco todos los días pero por ejemplo a mí no sé si aquí se note pero ya se está colocando como anaranjado como cuando se está pelando la parte como dorada y este sí que es un dorado bonito de real dorado lindo le pueden echar esmalte transparente y les va a hablar muchísimo muchísimo más entonces yo no le he echado porque no tengo por el momento pero sí lo voy a comprar y les voy a aplicar para que no se me dañen nunca porque son demasiado demasiado lindos súper y me la recomiendo estos otros aretes para terminar déjenme acomodar estos últimos aretes que me parecen también muy bonitos cuando estaba como en la moda de los flecos de los peludos estos aretes tienen una historia muy chévere que comienza hace más de dos años cuando pedí estos aretes por aliexpress me costaron 600 pesos y estos aretes nunca me llegaron de hecho yo le escribí aliexpress y le dije ¿sabes qué? tus aretes nunca me llegaron después de como tres meses esperando los aretes en la fecha que me habían dicho así que necesito que me devuelvas mi dinero así sea 500 pesos pero yo pedí que me devolvieran mi dinero pero resulta que bueno ellos me devolvieron el dinero porque son muy responsables con eso y estos aretes me llegaron un año y medio después un año y medio después llegaron a la casa donde vivía antes me llamaron como aquí tienes un paquete y yo jugué ¿de qué? y cuando los abrí eran estos aretes que no sé dónde estaban perdidos pero después de un año y medio llegaron a ser míos se me cortó la cámara como les venía diciendo bueno voy a hacerlo ahora para el video de hoy espero que les haya gustado sobre todo que les sirva para ahorrar unos cuantos pesitos por ahí quería informarles también que sé que llevo muchísimo tiempo sin grabar videos pero en cuanto logísticamente creo que ahorita sí puedo asegurar que puedo tener un video semanal pero no sé en cuanto a tiempo porque ustedes saben o las que no saben yo trabajo en una oficina normal de lunes a viernes como la mayoría de los seres humanos en horario de oficina de 8 a 6 y media de la tarde entonces obviamente por cosas de tiempo llego los fines de semana estoy cansada solamente quiero como compartir con el chum y cosas así entonces no sé qué tanto se me vaya a dar pero la verdad la idea es grabarlos una vez a la semana tengo muchísimas muchísimas ganas de hacerlo me encanta grabar para las personas que no sepan esto me gusta muchísimo de verdad que desde el día 1 que grabé el primer video y 3 años antes que estuve antes de grabar el primer video 3 años antes que estuve mirando todo los videos de youtube y cosas así me moría por hacerlo a ver ese gusto y esas ganas no se me han ido a pesar que las cosas no se me han dado como he querido pero no se me han ido me encanta esto de hacer los videos me encanta poder hacer videos para ustedes que les guste que me comenten que podamos tener como que podamos hablar y cosas así así que de verdad estoy hasta como agitada porque como que le estoy cogiendo me siento que hablo muy muy rápido pero bueno discúlpenme todas las cosas todos los errores pero bueno si no empezaba hoy no empezaba nunca y ya todos los días era como no mañana 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 y ya no quería posturgarlo más así que por eso dije bueno vamos a empezar con esto y listo quiero que sepan que a partir de ahora quiero hacer tres tipos de video el primero es de ropa porque de verdad que me gusta muchísimo de compritas ropas y looks y cosas así el siguiente es de maquillaje pero no quiero hacer como maquillaje sino como recreando maquillaje quiero que una sección como imitando maquillaje de y la otra va a ser crecimiento personal que no va a ser exactamente ya de los videos que van a ver en este canal así que si te interesa si te gusta yo me comprometo a que voy a hacer al menos un video semanal si puedo hacer dos feliz pero al menos un video y ustedes si a alguien le interesa pues comprometanse conmigo a suscribirse en el canal a dejarme todas sus recomendaciones sus manitos arriba todo el apoyo toda la buena energía la buena onda yo les mando muchos besos muchos abrazos espero que esta semana porque hoy es domingo así que espero esta semana que van a empezar sea súper hiper mega positiva para ustedes llena de grandes cosas de cosas positivas de cosas de amor felicidad de todo lo bueno que tiene la vida pues que les toque la puerta de su casa les mando un beso enorme y nos vemos para la próxima prometo que no hablaré tanto chao